Dios bendiga, buenos días, buenos días, ya vi que tenemos baja la conexión, Mateo 24, hablemos, Eclipse Solar 8, 8 de abril, aquí estamos sin filtros, señores, sin filtros, sin nada, mire, bendito sea el nombre del señor, a los que nos reclaman por los filtros, aleluya, nos vemos más jóvenes sin filtros, bendito sea el nombre del señor, a pesar de los añitos, aquí estamos, de pie, Mateo 24, saque esa Biblia, desempólvela, Mateo 24, Matthew 24, Matthew chapter 24, la profecía de Jesucristo, señales antes del fin, leemos para la gloria de Dios Padre, gloria de Dios Hijo, gloria de Espíritu Santo, amén, amén, dice, Mateo 24, 29, anótelo, Matthew 24, verse 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas, bendito sea el nombre del señor, hoy y siempre. El señor Jesucristo, cuando usted lee, Mateo 24, desde el primer verso, le recomiendo, lea desde el primer verso, siempre, lea un poco antes del verso que usted está estudiando, o que quiere abordar, para que haya una mejor comprensión de la palabra. Entonces, Jesucristo habló de, ¿por qué Jesucristo habló del sol, de la luna y las estrellas? Siempre nos tenemos que hacer esas preguntas, ¿por qué nuestro señor Jesucristo pone por señales a la luna, al sol, a las estrellas? Pues porque Dios es creador, Él es el creador de todo, Él es el creador hasta de las piedras que usted ve, de los piojos, de todo, de todo, de los árboles, de los animales, de usted y de mí. Veamos qué dice Génesis, qué dice el libro de Génesis. Entonces, ¿por qué Jesucristo habló? Pues porque Él creó, dice que creó la lumbrera mayor y la lumbrera menor. Entonces, el señor creó, ¿a qué día? Hubo un día en el que el Señor, usted en Génesis 1 tiene toda la creación, pero hay un día, aquí está, en el cuarto día, Él hizo, perdón, en el cuarto día, Él hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, que es el sol, la lumbrera mayor, para el que el Señor yace en el día, y la lumbrera menor, que es la luna, para el que el Señor yace en la noche. Hizo también, ¿qué hizo? ¿Qué más hizo? Justo ese día cuarto, las estrellas, porque nuestro Padre es muy ordenado. Él no iba a crear todo de un solo, Él es muy ordenado. Nosotros somos, a veces, muy hayanes y muy desordenados, pero Dios no es así. Dios, cuando venimos a los pies del Señor, aprendemos hasta para poner orden en nuestra vida, porque a veces, cuando se ha llevado una vida de desorden, es una vida muy desordenada, Dios nos ayuda, el Señor tiene que venir a poner orden aún en nuestras vidas. Aún cuando nosotros hemos sido los que hemos causado un desorden en nuestra propia vida. Pero cuando venimos al Señor, el Señor viene a ser el Señor de nuestra vida, y Él nos ayuda, nuestro Señor nos ayuda a poner orden a nuestra vida, a poner orden aún en nuestros sentimientos. Como se dice en inglés, en nuestros feelings, allí el Señor también pone, porque le entregamos todo al Señor, le entregamos emociones, le entregamos corazón, le entregamos mente a Dios, le entregamos nuestro espíritu, todo, todo, todo nuestro ser, tiene que estar entregado al Señor. Entonces, el Señor pone orden en nuestra vida, así como lo hizo aquí en Génesis, en la creación. Y usted ve que en el cuarto día, Él creó la lumbrera mayor, que es el sol, y luego creó a la luna como la lumbrera menor, para que esta, dice, señorease, esta señorease de noche. Entonces, se está hablando de un eclipse, más que todo Google, es el que está promoviendo, ¿verdad?, esa noticia del eclipse que viene el 8 de abril. Entonces, algunos están preocupados por este eclipse, algunos, pues, se preguntan, ¿qué puede pasar el 8 de abril? Y, bueno, mis hermanos, el Hijo de Dios debe de ser consciente que Dios en cualquier momento nos puede llamar a su presencia, aparte que Él nos puede llamar en cualquier momento a su presencia de Él, Él puede venir a la tierra, pues, mis hermanos, cuando el Padre se lo ordena, porque, pues, de Dios es la tierra y es su creación, y nadie le tiene que dar órdenes a Dios, ¿qué hacer y qué no hacer? Más bien, le destruyen al Señor su creación, le destruyen al Señor haciendo esas cosas, experimentos en el mar, con bombas nucleares y con estas cosas, con esos artefactos, violan las leyes de la naturaleza, el hombre, el hombre ha violado las leyes de la naturaleza, el hombre ha contaminado muchísimo el agua, el hombre ha violado todo lo que es la naturaleza, le hemos quitado el hábitat a los animales, qué tremendo que ahora, pues, entre más es la plusvalía, entre más es la globalización y la modernización y todo esto, el hombre le ha ido quitando terreno y terreno a los animales, a tal grado que los animales tienen que huir, los animales tienen que buscar cuevas, tienen que buscar otro territorio, y quitándole aún el alimento a los mismos animales, a la creación de Dios, cuando el hombre debe de cuidar de la creación de Dios, porque en el Génesis, usted va a encontrar en el Génesis que el hombre era un guardián, el hombre era un mayordomo en el jardín del Edén, pero ahora, ¿qué hacen? Ahora, los animales, mientras más se mueren de hambre, mejor. Por ejemplo, aquí tenemos una señora, esa señora, que se mueran ahí los gatillos, que se mueran ahí, bueno, voy a bajar este video en YouTube, pero yo le comenté a ustedes los otros días, entonces, mire cómo está el corazón del hombre, y ahora que escuchan hablar de un eclipse que viene el 8 de abril, ¿por qué le tienen miedo? ¿por qué le tienen miedo a un eclipse que pueda suceder? Porque va a marcar la cruz, cuando deben mejor de preparar su vida, cuando deben de enmendar esos errores, deben de arreglar, de tributar al ofendido, cuando se debe de tributar a un aquel que le robaron, porque sabemos que, pues, eclipses han pasado, por ejemplo, allá en 1991, si no me equivoco, quisiera tener aquí ahorita mis compañeros que fueron de escuela, porque ellos me ayudarían a ubicar esa fecha, pero allá por el año 1991, hubo un eclipse que, por lo menos en mi país, se vivió, se oscureció, se oscureció un momento, y los perros empezaron a ladrar, y las gallinas se subieron a los palos, no solo las gallinas, los gallos también, los pollos, buscaron los árboles, y los pajaritos empezaron a cantar, porque, pues, tuvieron esa, ellos se confundieron, porque, pues, vieron que se oscureció, entonces, no es primera vez que sucede un eclipse así, también Cristóbal Colón, si no me equivoco, Cristóbal Colón, así, así hizo un truco, Cristóbal Colón, así chantajío, vamos a decir, así chantajío a los aborígenes, a los nativos de la tierra, haciéndoles creer que les iba a quitar su diosol, que pasa de que Cristóbal Colón tenía conocimiento acerca de los eclipses, y así engañó a los aborígenes, así los engañó, entonces, pues, les hizo creer que les iba a quitar su dios, su señor sol, pues, los aborígenes, los nativos de la tierra, al ver eso, pues, accedieron, a lo que Cristóbal Colón estaba pidiendo, entonces, pues, aquí nuestro amado Señor Jesucristo, nuestro Adón, dice, Adón, ¿verdad?, dice aquí en Mateo 24, que todas estas señales, que son señales, señales antes del fin, y cuando entramos al verso 29, dice, la venida del Hijo del Hombre, o sea, que a la venida del Hijo del Hombre van a suceder cosas que nosotros hasta ahora no hemos visto, puede hacer que los eclipses, puede hacer que cada eclipse que suceda, pues, empiecen a ser más fuertes y traigan más repercusión a la tierra, entonces, vemos que también allá, si no me equivoco, en el libro de Hechos, anote todo eso, anote, porque yo, la verdad, no lo traigo anotado, yo lo traigo anotado aquí, porque dice el Señor, que esta palabra escrita, revelada, escrita, que está aquí, también Él la pondría en nuestra mente y en nuestro corazón, pero cuando, cuando nosotros la estudiemos, pero si nunca leemos la Biblia, pues, ¿cómo, cómo se va a memorizar esta palabra? Dígame usted, ¿cómo va usted memorizar la palabra del Señor si usted nunca desempolva esa Biblia? Si usted nunca abre esa Biblia, la Biblia hay que abrirla, hay que estudiarla. Si usted no sabe leer, yo le comprendo porque usted no sabe leer, pero le puede decir a uno de sus sobrinos, nietos, que le, por favor, le lea la Biblia, o puede buscar allí en las plataformas, la Biblia hablada, y allí le va a salir. Aquí dice, Hechos 2, 19, Y daré prodigio arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tengamos en cuenta el último verso. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque el Señor quiere que usted solo pase viendo la luna de sangre y que esté escuchando que anuncia guerra, que la luna de sangre anuncia guerra, o que el sol se tiñe en tiniebla. ¿Será que el Señor solo quiere que la humanidad piense y se preocupe? No, el Señor quiere que las almas corran a Él. El Señor quiere que las almas lo reconozcan como el Señor único de Salvador, como su Salvador. Porque si sucediera un tremendo terremoto, como dicen los científicos, que un día pues allá se va a rajar la tierra, se va a abrir allá, empezando desde la falla de San Andrés hasta por allá, por Chile. ¿Será que el Señor solo quiere que nos pasen repitiendo y repitiendo que se avecine un terremoto, o que nos pasen diciendo a cada rato que viene un terremoto, o que nos pasen diciendo que no sé quién soñó con el fin del mundo, y que otro soñó que caían esto, que caía lo otro del cielo, que otro soñó que cayó fuego del cielo, y que otro soñó que cayó meteorito, que cayó aquí, que cayó allá. ¿Será que solamente eso quiere el Señor? No, el Señor quiere más que eso, porque para eso Él vino a hacer una obra redentora como la que nadie podía hacer más que solo nuestro Señor. y es la salvación. Él vino a dar la salvación a todo ser humano. El Señor por eso murió en la cruz del Calvario. La Biblia dice que sobre Él fue el pecado de la humanidad, las iniquidades, todo fue sobre nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, y Él resurrectó. Nuestro amado Señor Jesucristo resurrectó. ¿Será que el Señor solamente quiere que esto esté aquí en papel? ¿Que esto esté solo para que lo leamos? ¿Que busque la Biblia nomás cuando está aburrido? ¿Que busque la Biblia nomás cuando quiere dormirse? Ay, porque leyendo la Biblia me quedo dormido, entonces la voy a leer. Pero no se queda dormido cuando está en la televisión, está en la película que más le gusta, pero sí cuando lee la Biblia se queda dormido. Entonces, ¿será que el Señor quiso que solamente estas palabras quedaran ahí? No. El Señor quiere ir más allá, más allá que eso. En 1991 sucedió un eclipse donde se oscureció, y que todo parecía que era de noche. También hubo otro eclipse del que no hablan. Hubo un eclipse, pero que fue de noche. Fue un eclipse en 1999. Y el eclipse de 1999 no fue como el eclipse de 1991. El eclipse de 1991 fue más que todo visible. Donde se vieron los efectos de la oscuridad que se puso como de noche. Oscuro, oscuro como de noche. Y los animales pues creyeron que ya era de noche, que es algo similar de lo que están hablando que va a pasar el 8 de abril de 2024, que todavía no ha sucedido. Pero el eclipse de 1999 fue un eclipse que no vimos que se puso oscuro de día, porque era un eclipse nocturno. Pero esa noche de 1999 sucedieron cosas. Pero no voy a hablar de esas cosas aquí hoy. No las voy a hablar. Sucedieron cosas muy fuertes en ese eclipse de 1999. Y están hablando del eclipse que viene el 8 de abril. Yo no le voy a venir aquí a meter miedo a usted, que si los océanos se van a hundir, o que se va a abrir no sé por dónde, o que si va a caer meteoritos. Yo no le vengo a hablar nada de eso. Porque yo le vengo a hablar de lo que dice la Biblia. Yo le vengo a hablar de lo que Cristo ya habló. Cualquier profeta que diga hoy en este tiempo que es profeta, cualquiera que se llame profeta en este tiempo, pues entonces lo que profetice va a ir de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo ya dijo. Porque en estos tiempos se han levantado profeta por aquí, profeta por allá, profeta por aquí. Y hombres que andan hasta con moño, porque supuestamente, entre comillas, que nazareos, nazareos subieron allá en el tiempo, allá antes de Jesucristo, allá, y le voy a decir algo, Jesucristo no fue nazareo, porque algunos dicen que se dejan crecer el cabello, hombres que se dejan crecer el cabello, porque Jesucristo fue nazareo, Jesucristo no fue nazareo. Él fue de Nazaret, pero no fue nazareo, porque Jesucristo tomó vino, y los nazareos no pueden ni siquiera comer la uva de la vid, para que usted vea en qué tiempos tan confusos, en los que estamos viviendo, que si usted no conoce esta palabra, el Espíritu Santo mismo se la tiene que revelar a usted, pero para eso también tiene que estudiarla, no solamente que ahora el Espíritu Santo me va a revelar y no voy a estudiar la Biblia, eso no es así, no es así, porque Dios no quiere a nadie ignorante, Dios no quiere a nadie ignorante de su palabra, más bien quiere que las personas vengan al conocimiento de Él y que conozcan esta palabra, porque ¿por qué hay ahora tantos falsos profetas robándole el dinero a la gente? ¿por qué hay tanta gente que ahora ha entrado al cristianismo cristianismo, no más estafar, no más estar engañando, que siembra, que siembra, ¿para qué? que siembra tu semilla, cuando ellos dicen sembrar es dinero, eso es, sembrar dinero, allá los levitas cuando daban el diezmo no iban a sembrar dinero bajo la tierra, eran semillas las que sembraban para que salieran árboles, y me podrían decir, mire, es que usted no es entendida, usted no entiende por qué eso es lo espiritual, ¿a dónde dice aquí en la Biblia? Jesucristo hubiera sido el primero de llevar esa clase de mensaje, Jesucristo como profeta hubiese sido el primero, más nuestro amado Señor Jesucristo jamás nunca lo hizo, entonces mis hermanos vamos a seguir quizás otro día este mensaje, hasta aquí voy a llegar, así de que solamente confiemos en el Señor, confiemos en Él y en todo lo que Él hace, Dios les bendiga y será hasta la próxima.